Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues acabo de venir de cine y me he visto ya esta primera película de esta nueva quinta, de esta quinta fase, de esta nueva fase del universo de Marvel. Bueno, es la primera película que se estena este año y bueno, pues ya sabemos que todos estos años anteriores han estado muchas series, muchas películas, han tenido un poco altibajos, hay películas que han tenido mucho éxito, hay películas que no han terminado de gustar tanto, también sucede con la serie, hay series que han estado bastante bien, otras que se han quedado allí en muy poca cosa y la verdad que se estaba un poco, al igual se está saturando un poco con el tema de superhéroes o el tema de subir tanto contenido, pero bueno, veremos a ver cómo le va este año y la verdad que yo considero que ha empezado muy bien este 2023 con esta tercera entrega de Atman y bueno, pues después de dos películas de tanto hablar de este mundo cuántico, por fin podemos descubrir y maravillarnos y fliparlo con todo este mundo que se nos abre, que se nos muestra y la verdad que considero que han habido cosas muy, muy interesantes en esta película. En cierto modo, sí que pues tiene esa fórmula Marvel, ¿no? Tiene, pues se puede decir que a lo mejor detalle un poco más de lo mismo, pero tiene cosas también diferentes, ¿no? Que bueno, ya sabemos que bueno, pues hemos visto galaxias, hemos visto otros universos, hemos visto el tema del multiverso, hemos visto otros planetas y todo eso, ¿no? Hemos ido pues más allá, no hemos ido al espacio, pero aquí vamos a un universo que lo tenemos microscópico, ¿no? Que no se puede ver a simple vista, pero que existe ahí y que nos rodea, ¿no? Que somos algo pues mucho mayor para ese universo y la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? Y de la ciencia ficción y todo eso, pues mostrarnos ese mundo tan microscópico y lo que puede haber en él, ¿no? Y bueno, pues ya sabes que pues eso que se hacen muy, muy diminutos, entran a ese mundo cuántico y bueno, pues no sé, me ha parecido a mí maravilloso visualmente una auténtica maravilla la película, la verdad. Yo me la he visto en TNT y toda la parte que en el momento, ¿no? Que ya están dentro del mundo cuántico y todo el aspecto visual, ¿no? Todas las criaturas, los ácaros, los bichos microscópicos, ¿no? Todo lo que vemos ahí y también esos paisajes, ¿no? Ese vacío que parece como nebulosa, parece como que sea de espacio, que probablemente no es el espacio exterior, ¿no? No son otros planetas, ¿no? Es ahí otra galaxia o así, no sé, la verdad que me ha parecido también un poco interesante, ¿no? El hecho de pues eso, explorar hacia arriba, ¿no? Hacia lo fuera, pues explorar hacia el dentro, ¿no? De lo que tenemos aquí, ahora mismo que no está rodeando el mundo cuántico, ¿no? La verdad es que no sé, me ha parecido una pasada, yo lo... me ha parecido una space ópera, ¿no? Por así decirlo, una especie de Star Wars, una especie pues también lo diría como es como el avatar de Marvel porque ha sido impresionante en 3D ver todo eso, ¿no? Cómo van descubriendo el mundo, cómo se van viendo los distintos paisajes, las distintas especies, la cantidad de personas que llegan a vivir allí, que claro, nos hemos quedado flipando también el hecho de que existan especies, ¿no? Y que existan para parecerse pues humanoides y un montón de seres ahí en ese mundo cuántico y no sé, una auténtica pasada, de verdad, que en lo que es el mundo cuántico considero que ha estado muy interesante y que, no sé, se ha profundizado y se ha mostrado bastante bien, ¿no? Cómo está compuesto y bueno, pues luego también la presencia de Khan y todo y también ha estado muy interesante explorar un poco más el tema de la madre, ¿no? De la madre de Hope, que bueno, ya somos que es Michelle Pfeiffer, que bueno, pues para muchos era siempre Catwoman, ¿no? La verdad es que tiene su nombre de nombre. Esta película tiene bastantes actores, ¿no? También Michael Douglas, por ejemplo, y bueno, también hemos tenido aquí la aparición que no sé yo para nada que iba a aparecer Bill Murray, ¿no? Cuando aparece ese personaje, ¿no? Que estaba Michelle Pfeiffer, estaba buscando ahí que, bueno, pues que tenía un amigo, tenía un contacto, un contacto, ¿no? En el mundo ecuántico y pues necesitaba, pues eso, buscar o encontrarlo y que le ayudara a encontrar, pues, a este, ¿no? A, no sé, ¿no? A Atman y a la hija. Entonces, claro, cuando aparece Bill Murray, digo, hostia, no me esperaba yo este actor y la verdad es que, bueno, pues esta película, la verdad es que tiene ese reparto interesante y, bueno, pues también está muy bien explorar, ¿no? Lo que ha hecho, bueno, pues eso, la madre, ¿no? Lo que ha hecho Jenna, ¿era? ¿Cómo se llama? Se me ha dado ahora el nombre completamente y, bueno, pues eso, es que ya pasa 30 años allí que lo que vemos en las películas anterior, no sé, es en la segunda cuando la recuperan, pero no sigue a ver mucho del mundo cuántico, ¿no? Se nos muestra como un vacío, que sí que hay como esporas o yo que sé, hay cosas, bichos y seres por ahí zololando, ¿no? Y que se están moviendo ahí en el espacio, pero claro, lo que vemos aquí es que no es nada de lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? En las otras películas, tanto como cuando viaja Scott, ¿no? Como cuando viaja a, pues cuando viaja este, ¿no? El padre Frank, ¿no? Pues a buscar a su mujer. Entonces también ha estado muy interesante, pues eso, sobre un poco lo que ha vivido, ¿no? Y lo que ha estado haciendo ya durante esos 30 años y que vemos ahí finalmente cómo acaba conociendo a Khan, ¿no? Y cómo acaba descubriendo realmente quién era Khan, ¿no? Y que, bueno, pues vemos que es el destructor de mundos que quiere destruir y quiere cargarse el vida, ¿no? Por ahí, quiere destruir planetas, quiere destruir universos y entonces, claro, ya evita que salga, ¿no? De ese mundo cuántico que ha sido, que ha sido, joder, como estoy yo de espeso ahora, no me salen las palabras, que ha sido exiliado, ¿no? Por el resto de variantes que vemos aquí que es muy importante haberse visto en la serie de Loki, ¿no? Porque claro, en la serie de Loki es cuando vemos esa variante de Khan que vemos que Sylvie, ¿no? La variante de Loki acaba matándolo y él avisa, peores versiones de mí aparecerán y entonces vemos esa versión en esta película, ¿no? Vemos esa variante de Khan que quiere salir del mundo cuántico para seguir destruyendo y que seguir conquistando y pues eso, ¿no? Que es el destructor, ¿no? Que han conquistado, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad es que no sé, como villano me ha parecido bastante interesante. Ha tenido momentazos que me han parecido muy, muy brutales, sobre todo en la parte final cuando el desatado empieza a cargarse a toda la gente, no sé, en muchos momentos he sentido que es un buen villano, ¿no? Que digo, joder, sí que tiene presencia, sí que impone, ¿no? Sí que da miedo, sí que vemos que tiene ese potencial, ¿no? Y que está muy loco y que tiene mucho poder. Sí que es verdad que siento que lo han nerfeado, ¿no? Han tenido que, bueno, pues rebajarle un poco, ¿no? El poder, la habilidad que tiene para que un superhéroe como Atman, que yo lo considero de segunda clase, ¿no? Que no es como Thor, que no es como el Capitán América, ¿no? Que tienen pues más poderes y más fuerza, ¿no? Para poder enfrentarse a un villano de este calibre, bueno, pues pueda plantarle cara, ¿no? Y que luego vemos incluso hasta finalmente como le acaba destrozando y vemos que le acaba daventando toda la cara y, joder, muy pocas veces hemos visto que, bueno, pues que un superhéroe pues acabe así tan hecho, tan hecho polvo la verdad, pero no sé, Khan me ha parecido muy interesante, luego ya vemos que pues que finalmente ese núcleo, ¿no? El que tanto necesitaba para poder salir de ahí es como que lo acaba absorbiendo, pero claro, ha sido destruido, no ha sido destruido, lo habrán mandado a otro sitio, seguirá dentro del núcleo, la verdad es que hay muchas incógnitas ahora mismo por lo que le haya sucedido a esta variante de Khan y, bueno, pues luego ya vemos esas escenas posgrito donde, bueno, pues aparecen todos esos Khan, ¿no? Que, bueno, pues se parece que hay una variante de Khan que está por encima de todos, ¿no? Que es como el líder, ¿no? De todas las variantes que, bueno, pues son ellos los que decidieron exiliar a ese Khan, ¿no? A esa variante que hemos visto a lo largo de la película y, bueno, pues se acaba durmiendo absolutamente a todos, ¿no? Y te dice, bueno, pues aquí están todas las variantes y estamos aquí durmiendo para ver qué vamos a hacer, ¿no? Y tú dices, ojo, cuidado, ojo, cuidado que aquí vamos a tener Khan para el bato porque la verdad es que yo considero que sé que son un villano bastante fuerte, bastante... Que da mucho juego, ¿no? En cuanto a para hacer la nueva saga, ¿no? Esta nueva fase y que se convierta como en el nuevo Taro, ¿no? Ese nuevo villano centenario que tenga que enfrentarse a él en varias películas, ¿no? Intentar, pues vencerle. La verdad es que puede traerse cosas más interesantes y diferentes a lo que habíamos visto, pues, con Taro, ¿no? Aquí ya seguimos con el tema del multiverso, seguimos con las distintas líneas temporales y, bueno, pues lo que habíamos visto, ¿no? Con Loki, incluso también sabemos esa segunda escena poscrédito que, bueno, en el cine nuestro han encendido las luces y por poco lo hemos visto de refilón porque no hemos podido ver casi la pantalla porque apenas se veía, habíamos otra variante de Khan, pero claro, nos ha llamado mucho la atención el hecho de que, claro, hay otra variante que no está reunida con las otras. Entonces, ¿qué tiene de especial esta variante? ¿Por qué no está con las demás? ¿Por qué está ahí? Y, claro, en esa escena teníamos a Mobius y teníamos a Loki, ¿no? Los dos protagonistas aquí de la serie de Loki que, bueno, pues lo hemos visto de casualidad porque han hecho la... han tenido la mala leche de encender las luces antes de que podamos disfrutar de esa escena y lo hemos visto a duras penas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues luego ya en casa, pues ya que ya tranquilamente me veré, pues viene esa escena poscrédito pues para poder verlo, pues todo, porque solo he visto un poco, un segundo en la cara de Mobius y luego le he visto a otro de frente y digo, ese tiene toda la pinta de ser Loki segurísimo, pero no se han chafado, ¿no? Ese momento de esa escena poscrédito. Y, bueno, pues aquí prácticamente pues tenemos los mismos personajes, ¿no? Que habíamos visto en las películas anteriores. Aquí sí que coge un poco más de peso el personaje de la hija, ¿no? De Cassie y de la hija de Scott y me ha parecido muy interesante, me ha gustado muchísimo y el hecho de que, bueno, pues muestra un poco más, ¿no? El aspecto de heroico, ¿no? Ese aspecto de héroe que, bueno, pues parece ser que parece... Bueno, pues aquí se lo muestra, ¿no? En esta saga de Marvel que los superhéroes, ¿no? Pues como Capital América, como Batman y todo eso parece ser que solo se enfrentan a villanos que presenten grandes amenazas, ¿no? Pero aquí también se lo muestra, sí que es verdad que a lo mejor en alguna película hemos visto a Spider-Man enfrentándose a ladrones o a algún que otro superhéroe pues enfrentándose pues a villanos, por así decirlo, ¿no? Pues de menos categoría, ¿no? Con lo que pueda ser Thanos, ¿no? Que no sean tan amenazantes porque siguen causando problemas. Entonces, claro, aquí vemos también problemas sociales como lo que muestra Cassie, ¿no? Que dice a su padre, bueno, pues que hay que ayudar a la gente porque hay gente viviendo en la calle y hay gente que la están dejando sin nada y gente que necesita algún refugio y gente que, bueno, pues necesita ser ayudado, ¿no? Ser salvado y que no solo sea pues enfrentarse a grandes amenazas como habíamos hecho anteriormente, sino que uno nunca deja de ser un héroe, uno nunca deja de ayudar. Entonces vemos también aquí pues como ella se mete en problemas, como acaba detenida, ¿no? Pues por ayudar a unos que tras el colapso, ¿no? Ese tras el regreso de toda esa gente después del chasquido, pues por lo que vimos también en la serie, ¿no? Estaba ese colapso que de repente había un montón de gente que no sabían qué hacer con ella, ¿no? Y se hizo un colapso increíble en lo que es el mundo, ¿no? Y parece ser, bueno, pues que había un montón de gente que ya no tenía dónde vivir, ya no tenía de qué vivir y ni nada. Entonces toda esa gente necesita ayuda. Ya es lo que dice aquí casi, ¿no? De que ellos pues también, que son vengadores, ¿no? Y que, bueno, pues se van a estar ayudando a la gente y también tiene que tornar partido de esto, ¿no? Entonces me parece también muy interesante. Y, bueno, pues también el hecho de ver cómo durante estos cinco años que han desaparecido ellos, ¿no? Por el chasquido de Thanos, pues ya se ha interesado por el mundo cuántico, ya pues ha investigado por su cuenta. También hemos visto cómo acaba consiguiéndose su propio traje, ¿no? En esa cena final, ahí cuando están peleando contra Khan, ¿no? Los tres. Se le habrá, pues, Hope, Scott y Cassie. La verdad es que, no sé, en cuanto también a las batallas, esa batalla final cuando se reúnen todos los pueblos, ¿no? Y todas las especies para enfrentarse a Khan y a su ejército, la verdad es que impresionante. Se ve muy, muy bien y en TNT es una auténtica pasada. Lo he dicho visualmente, ya sabes que, bueno, pues Marvel también en alguna otra película pues ha tenido problemas en cuanto a CGI, ¿no? Y en cuanto al aspecto visual. Pero nuestra película ha estado increíble. El mundo cuántico es que, lo que digo, se ve una auténtica bestialidad. Está impresionante y esa batalla final, bueno, pues hay momentos épicos, hay momentos increíbles, se montan una batalla ahí que no veas. Luego aparece el Frank, ¿no? Pues ahí con todo, con todas las hormigas ahí en ese momento épico y empiezan a vencerlos a todo. Por eso que, la verdad es que muy, muy bien. Sí que es verdad que en alguna que otra escena, en el mundo cuántico, sí que se vea un poco oscuro, costaba ver un poco lo que estaba pasando, pero tampoco es algo que molestara mucho que te sacara de escena, ¿no? Así que, pues eso, algún detallico así que no veas bien o algún personaje o algo que había así de fondo o lo que sea. Pero, bueno, pues un par de escenas, pero por lo demás, en general, la verdad es que visualmente lo he dicho, cumple muy, muy bien. Y ya sabes que últimamente pues estaba teniendo Marvel ese problema con los efectos especiales porque, bueno, pues quería sacar muchos productos, tenía muy poco tiempo para dedicárselo a ello, ¿no? Y tenerlo pues totalmente, ¿no? Lo mejor posible. Pero, bueno, yo creo que aquí han estado muy bien trabajado, ¿no? Todos los que son los efectos especiales. Luego, no sé si me dejo... Bueno, también quiero comentar, ¿no? El tema del apartado de comedia. La verdad es que, con eso, también esta película ha estado muy bien medida, muy bien controlada. Toda la parte de comedia ha estado divertida. Te ríes, no se me ha hecho pesada en ningún momento. No la he visto fuera de contexto. Momentos también que son, pues, tensos, son tristes, ¿no? Son momentos muy duros. También lo cumple muy bien, ¿no? Como Love and Thunder, que la verdad es que había momentos que digo, es que no sé qué cojones está pasando aquí, es que no le encuentro sentido, no le encuentro gracia a este momento. Se le ha ido un poco de las manos, ¿no? Es el humor en esa película que a mí, por ejemplo, no me gustó absolutamente nada. Aquí considero que está muy bien llevado, muy bien metido y en los momentos que hacían falta. Luego, pues, otro personaje que también era así importante era Modox, ¿no? Que, bueno, pues todo el mundo está diciendo, hostia, Modox, Modox, Modox. Y aquí ya vemos quién es realmente, ¿no? Menos mal que me vi las dos primeras películas, pues, hace un par de días para tenerlo todo reciente. Y, bueno, pues, vemos que resulta que es ese villano, ¿no? De la primera película que tenía ese traje, ¿no? Así también, pues, como el de Ant-Man, que, bueno, pues, finalmente Ant-Man hace como que se consuma dentro de él y acaba en el mundo cuántico, pero acaba cabezón con las manos y las penas así pequeñitas. Y, no sé, también hasta graciosete. Bueno, pues, lo hemos visto que es como una máquina ahí de matar. Es un cazador y, bueno, pues, luego vemos ese momento de que se redimien, ¿no? Y que, bueno, pues, se acaba enfrentando a Khan y, bueno, pues, tenemos también ese momento un poco claro, un poco turio, un poco, no sé, chistoso, ¿no? Cuando está ahí hablando con Ant-Man diciéndole siempre fuiste un hermano para mí o contándole cosas como que, wow, voy a morir como un vengador. La verdad que es eso, que hay momentos que son muy graciosos, muy divertidos y te lo pasas muy, muy bien. La verdad es que, no sé, ha cumplido con que, dice, yo considero que la película ha estado muy bien, te ha dado todo, te ha dado momentos de risa, momentos divertidos. También con el flapper este, ¿no? Con el mucoso este raro también que decía que quería orificios y vemos como al final acaba teniendo orificios y se ve la pinza a la hora de correr. La verdad es que también es un personaje muy, muy gracioso y muy divertido y, no sé, ha habido un poco de todo, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que lo que digo, me ha parecido que ha estado muy bien, la he disfrutado muchísimo, no se me ha hecho pesada en ningún momento. En el aspecto visual he estado yo flipándolo ahí, como si estuviera viendo Avatar, la versión de Avatar en Marvel y, lo he dicho, personajes, bueno, pues, Hope en su línea. Esco, la verdad es que también ha estado bastante, me ha gustado, yo creo que en esta tercera entrega me ha llegado a gustar más que lo que vi en las dos primeras películas. Aquí lo he visto, pues, más entregado, más decidido, incluso como cuando se sacrifica, al final que al igual podía quedarse en el mundo cuántico sin poder salir, y cómo se enfrenta cuerpo a cuerpo contra Khan. La verdad es que digo, hostia, aquí debo decir que a más me ha sorprendido bastante, me ha gustado muchísimo. Y la hija casi, la verdad es que también me ha gustado muchísimo. La verdad es que, bueno, pues, tenemos aquí una nueva super heroína y la verdad es que me gustaría seguir viéndola, ¿no? Pues, trabajando ahí con su padre, trabajando con Hope y la verdad es que los tres hacen un equipo, pues, bastante, bastante chulo. Y, bueno, pues, el personaje de Michael Piper, la verdad es que me ha parecido también muy divertido, no ha estado ahí, me ha parecido muy divertido, me ha parecido muy interesante, hemos explorado un poco más, hemos visto que lo que ha estado haciendo este tiempo y hemos visto un poco más de ella, porque, bueno, ya sabemos que aparece en la segunda película, pero tirando ya así al final y poco se puede explorar de ella, ¿no? Entonces, había que desarrollarla un poco más y también ha estado muy, muy bien. Aquí sí que el único que se ha quedado así un poco, ¿no? Es el padre de Hope, sí que es un personaje que se ha quedado así un poco apartado porque ahí no podía tampoco aportar mucho más en el mundo cuántico, ¿no? Es un personaje que tampoco podía aportar y, bueno, pues, se ha quedado así en una segunda, en segundo plano, pero, bueno, aún así ha tenido también momentos bastante interesantes. Y, bueno, no sé si hay alguna cosa más que me haya dejado por comentar o algo, la verdad es que, bueno, pues, he tocado lo más principal, lo que me ha parecido más interesante, lo que más me ha gustado, las algunas cosas que no me han terminado de gustar, como en algún otro momento así que no se veía muy bien la escena, estaba muy oscuro, no se veía muy borroso y, bueno, pues, por lo demás, yo pensé que es una película que cumple perfectamente, que te divierte, te lo pasas bien, te detiene y, bueno, lo flipas, ¿no? Y con el... Te presentan a este nuevo villano, veremos a ver qué va a causar estas variantes de este Ican, ¿no? Pues, en esta nueva fase, la verdad es que tengo muchas ganas de ver mucho más de él porque considero que es un personaje que puede dar mucho de sí, tiene mucho potencial, aunque lo hayan nerfeado aquí para que se enfrentara contra Atman, pero, bueno, cuando tenga que enfrentarse a otros vengadores y a otros superhéroes, pues, seguramente tengamos una versión de Ican más tocha, más bestia, que, aún así, este no se ha quedado tampoco muy, muy corto. Y, bueno, ya sabéis, tenéis que comentar para dejarme qué os ha parecido esta película, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Esperadais más? ¿Esperadais menos? ¿Qué os ha parecido Ican? ¿Os parece gran cosa? ¿O parece un poco villano? No sé, cualquier cosa que queréis comentar acerca de esta película, ya sabéis que yo encantado de leeros y de que, de todo, pues, compartamos nuestras opiniones y que, bueno, que ya sabéis que si os ha gustado esta crítica le dejáis un muy buen like a este vídeo para que yo lo sepa y que, bueno, pues, abajo tenéis esa opción para suscribiros para que no os perdáis ninguno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo freaky y en esta ocasión, pues, el tema de Marvel, ¿no? Y el tema del cine. Así que, nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Hasta luego.